Hace poco tiempo fue culminada y entregada prácticamente en su totalidad la obra quizás más importante en materia de salud pública en los últimos años en el bagre. Se trata del colector Caño Laureles, cuya inversión sobrepasó los 2.700 millones de pesos generados de las regalías oro que enterraría por fin más de 30 años de sufrimientos e inundaciones que padecía un considerable número de familias alojadas a lo largo de lo que fue el Caño en zona central del pueblo. Muchas son las voces que coinciden en la gran gestión de la actual administración por solucionar la problemática, caso contrario a las anteriores que solo fueron promesa. Sí, para mí es un éxito porque he tenido mucho beneficio para no nos inundamos y estamos bien. Sin embargo, mientras para algunos la obra mejoró sustancialmente su calidad de vida, para otros la situación empeoró. El Caño lo único que benefició es que se mermaron la presentación que era el Caño, pero la inundación sigue lo mismo, porque ya las casas que no se inundaban ya se inundan, se filtra el agua por los baños, se filtra por todas partes, porque el agua de lluvia no cabe por esos tubitos que metieron ahí. Hoy en la casa de mi tío esto no se puede vivir, la casa en estos momentos presenta inundación, por las tuberías se sale el agua, sale materia fecal, se rebosa. Si bien físicamente ya no existe el Caño y es quizás el principal acierto, tanto el desarrollo de la obra como su actual funcionamiento ha sido motivo de críticas por cierto sector de la comunidad. Se ha cuestionado principalmente la vida útil de la misma, el diámetro de la tubería instalada, los daños en algunas casas y posibles errores en el diseño de la obra. Nosotros tenemos un concepto que la obra funciona a media, porque hay que reconocer, sí, dejó de haber malos olores, pero en muchos momentos de invierno, cuando el invierno no arrecia, en un invierno leve, por decirlo así, se colapsa el sistema. En la última auditoría, realizada por una comisión del DNP el pasado mes de agosto de este 2014, esas posiciones se encontraron y lo primero que se generó fueron las críticas por la ausencia del contratista y el interventor de la obra. Encontramos que la obra ya se encuentra 100% finalizada. Hemos oído que cuando hablamos de que no vino la presencia, el interventor ni el contratista, se oyeron rumores como que el interventor no ha venido. Todo eso ya lo hemos identificado. Hemos identificado que el interventor no ha entregado unos informes. En su intervención, el secretario de Planeación condenó las críticas, defendió y habló las bondades de la obra, mencionando que aún faltan algunos trabajos complementarios que pondrían fin a las inundaciones que aún se presentan en ciertos sectores. Hemos sido honestos con la comunidad en decirles que se trata de un proyecto de implementación de plan maestro de alcantarillados que iba a solucionar como efectivamente lo ha hecho el tema del saneamiento básico y mitigar en gran parte el tema de las inundaciones, pero no iba a resolver en un 100% el tema de las inundaciones y de los charcos que aún se hacen. Nos alcanzaba para el colector principal, arranquemos. No podíamos quedarnos, es que si no tenemos la plata también para los desagües pluviales, para todos los sumideros, para el alcantarillado de la segunda calle de la Aurelia, para todo el alcantarillado de la Provivienda, entonces esperamos a que pasen 30 años más y nos lo resolvemos. El proyecto se desarrolló exitosamente y somos conscientes que en estos momentos hay que hacer esas obras complementarias de las que habla el alcalde y que la obra no funciona, eso también debemos denunciarlo. Porque es una cosa, es una crítica respetuosa como la mayoría de ustedes nos hacen. Hombre, miren, en estos momentos tengo esto tapado, o por aquí esto todavía se encharca. Y otra cosa es decir, la obra no funciona, se robaron la plata. Eso es muy diferente. El presenero por su parte fue menos optimista. Uno, problemática de la persistencia de la inundación. Dos, propiedades. La situación que ven en los baños, en los sifones, hoy, luego de la ejecución del contrato, durante y posterior a la ejecución del contrato, se vienen presentando. Dijo que la administración municipal no tiene por qué estar respondiendo a las quejas de los afectados cuando esta es una responsabilidad del contratista y el interventor. Cuestionó la falta de presencia de estos últimos durante y después de la ejecución de la obra, entre otros puntos. Es inadmisible de que la presencia del interventor sea nula. Mal haríamos los órganos de control vivir encima si se supone que el órgano de control inmediato es él. Vamos a empezar a tocar casos puntuales, y a todos los casos puntuales vamos a ver dos situaciones. Una, admitirle a todos de que esta respuesta se la tiene que dar el interventor, o en su defecto el contratista. Y dos, entrar el secretario de planeación a dar una respuesta que yo creo que terminan comprometiendo a la administración en algo que no corresponde. Muchas son las voces de reconocimiento para la actual alcaldía. La calidad de vida muy bien, mejorado, mejoró al hacer este caño. Pero el debate quedó abierto. De un lado, cierta comunidad insatisfecha. Sí, nos ha perjudicado en la parte de inundación. En cuestión de otro saneamiento, como son los bichos que se veían con el caño, pues ya eso no lo vemos. Para mí una obra 100% terminada es que la gente, la comunidad, deje de manifestar las inquietudes. Desde nuestra condición de veedores, emitimos el concepto que aquí se despilfarraron los recursos. Por parte del DNP, se logró la meta, pero se debe cumplir con las sugerencias. Hasta que eso tiene función, hasta que no esté pavimentado 100%, hasta que no esté en todas las redes, pero podemos dar un parte de tranquilidad. Y la administración municipal ha logrado míticar el problema de salubridad, mientras se comprometió con las demás obras complementarias, que incluye la intervención de Mineros S.A., responsable también de un considerable volumen de agua que recibe el caño. De que hasta que el interventor y el contratista no entreguen la satisfacción, no se firmará el acta final y que hay un recurso que en este momento reposa todavía en manos de nosotros para poder terminar esas obras. Para Bajo Cauca Noticias, Israel Rivera, Informe Especial.